Un encargo para mi chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga chiquito chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga chiquito chiquitín Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitín Que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Está en mi pecho junto con mis brazos ¡Vamos chiquitín y no denigres jamás el nombre que llevas! También te ruego cuando seas hombre Nunca tenigres el nombre que llevas Tu corazón, tu mentita bajo Mi chiquitín, bríndale a la patria ¡Vamos chiquitín y no denigres jamás el nombre que llevas! ¡Vamos chiquitín y no denigres jamás el nombre que llevas! Gracias.